¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Y bienvene todo el mundo de nuevo a Murky Divers. Subí otro día el primer vídeo, el primer contacto. Si no lo visteis, primero os recomiendo ver a aquel, que es un poco más como vamos viendo cómo va todo y tal. Continuamos un poquito más de risas con la tropa, con Carola, con Serpi, con Agus y yo. Y a ver qué vemos, qué descubrimos. Mejoraremos más la nave, llegaremos más abajo y haremos más loot. La policía te sigue a reír de más estrella que tengas, te va siguiendo hasta los sitios hasta encontrarte dentro donde tú looteas. La basura no vale para absolutamente nada. Claro. Para nada, es basura. Claro. Y esto trata solamente de descubrir las partes del cuerpo que vienen todas etiquetadas. A ver, espérate, que me lo han dicho tú en el chat. Los cadáveres son las pruebas que hay que destruir y tienen una etiqueta, ¿vale? La basura no vale absolutamente de nada. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Corta, corta. ¿Cuál es la mejor manera de empezar entonces? ¿Qué hacemos? Pues lo mismo que hicimos antes, pero mejor. Vale, ¿quién pilota? Yo volante, va. Yo timón. Es un manillar, técnicamente. Señores, hay que esquivar todos los seres que nos perjudiquen y sobre todo a los maderos, a los picolos, ¿vale? Mira, igual que el motor, tiene como un cuadrado y a partir de que se salga el sonido del cuadrado, empieza a hacer demasiado sonido y empieza a venir los kraken y todo el rollo. Bien, bien, iremos despacio. Tiene que quedarse dentro del cuadrado. Claro. Ah, pues sí que era algo el cuadrado entonces. Entra como tres velocidades. A partir de ahí sale otro para afuera y empieza a hacer sonido. Vale, 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 vale. Yo focusearía quizá mejoras de timón y de motor, ¿eh? Entonces. Eso es de enero. Ya, ya, ya. Eso se puede mejorar. De hecho, se puede mejorar todo el menoso mío. Motores. Al tres. Venga, vele y yo. Movamos este submarino. Justo debajo de 13, justo under 13, Carola. Es un submarino de la policía. Esquive. ¿Qué es o tres? Son un submarino de la policía, evitar. ¿Y L8? Delfines, evitar. Lo suyo a encontrar los puntos naranjas. Llenar las redes y guardar. Correcto, correcto. Y no meter basura. Cuando tengamos mejorado, exacto. ¿Y L4? Se ha ido de rodar. ¿Entonces ya no cunde entrar en los sitios y sacar mierda? No, sí. Las partes de cuerpo solo, Carola. Vamos bien. Un poquito izquierda. Más izquierda. Más. Que va girando el bicho también. Más izquierda. Más izquierda. Z8 también es bueno. U6. Estamos llegando. ¿Eso qué? ¿Hay que parar o lo cogemos? Me pasa por encima. Los de parar son grandes. Derecha, derecha. Derecha. Ahí, para, 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 para. Ahí está. Pero no para el motor. El motor es... No, no, no. Vale, vale, vale. Motor, para parar motor, simple. Di stop. ¿Vale? Cuando digas stop es motor. Sí, di... No, stop, no. Toma, cabrón. Vale. F6. ¿Qué F6? Hostia, está la red llena, ¿eh? Derechito. Vale. Boom. Y todo resto para la race. Todo resto a tope. Motores a tope. Un pelín a derecha. Ahí, paramos ahí. Estamos bien. Sigue ahí. Sigue, sigue, sigue. Paso, listo. No, pare. Sigue, sigue. Paramos, motores. Me cago en yo. Estamos ahí. Madre, le hemos pillado el punto, ¿eh? Somos unos probazos ahora, tú. Ya, los que tengáis mito al fondo marino. Oye, los de Tarasofobia, este juego complicado. Seguro. Va a ser yo en la red, chicos. Ok. Eh, oigo bichos, ya. Recordad, solo etiquetas. Aquí hay bichos. ¡CREO! ¿Qué es eso? Yo al 40%. Solo, solo parte del cuerpo. Solo restos orgánicos. Creo que lleva un barril. Vale. Iría bien linterna, ¿no? Ok. Esto no podrá en el cinturón. ¿Habrá algo más aquí? Oigo algo. Ahora que entiendes un poco más tal... Hostia, otro de aquellos. Está ahí durmiendo, de las que explotan. ¿Y esto? Esto es basura, literal. Píllalo, píllalo. Y a la pantalla tiene que pegarle esto. A la pantalla le mete. ¿Qué es esto? ¡Vamos, vamos! ¡Hostia! ¡Ah, me puedo guardar un nombre! ¡Cabajo, mi gente! ¡Cabajo, claro! Cuidado que hay unos que explotan, ¿eh? Aquí hay para soplete, ¿eh? Pues no tenemos ahora soplete. Tengo yo, tengo yo, tengo yo soplete. ¿Dónde? Te dejo en la puerta más cosas, Serpi. Dame el soplete. No, eh... Espera. Vale. Toma. Te lo dejo más cruzado, ¿vale? Vale. He pillado oxígeno desde fuera. Agus. ¿Qué? ¿Dónde está el soplete que tengo? Eh... A ver. La puerta, la puerta. Tengo que ver, tío. ¿Pero por el medio? ¿Por dónde? ¿Me escucha? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. No lo escucho como radio, es difícil guiar. Tiene que bajar hacia abajo del todo. Oye, hay un bicho cuto de estos que roban cosas, ¿eh? Ten cuidado, 13. Vale. No, por aquí no es, ¿eh? No, no, por aquí no hay. Arriba, por ahí va la calada. Para, para. Ahí, ahí, para. Aquí, aquí. O sea, pero está este... No puedo... No podemos pasar. ¿Y qué hacemos? Dios, carajo. Pues, espera, espera que salga. Que puede pillar, ¿no? No, al bicho no. No, 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 no. No, 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 no. Solo deja pegarle. No está duro el bicho, Antonio. Hostia, qué cabrón. Vaya bodyblock. Necesitamos un... Una katana de agua. ¡Ah! El problema es que yo no tengo oxígeno, tío. Aquí, estoy contigo, Agus. Estoy contigo, creo, ¿eh? Aquí, 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 aquí. ¿Dónde? Al fondo. Vale, hay otra salida, ¿eh, Agus? Yo tengo tres dos sinos. ¿Cómo carajo puedo salir para arriba? Ah, por donde he venido yo. Ahora te llevo. O sea... Pues llévalo para la nave, llévalo para la nave. Vale. Tres... Latas de cerveza. Ok. Esto sigue... Bajando, ¿eh? ¿Qué oigo? Oigo algo que no me gusta nada. Te ha dejado las manos fuera, Paco. Hostia, te oigo todo el rato, Agus. No sé por qué. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿13? ¿Me oyes? Sí, te oigo, te oigo. Me está siguiendo algo muy raro. ¿Agus? Hostia. ¿Me oyes, Agus? Sí, te oigo. A ver... Sí, sí, ahora sí. Estoy... Me estaba siguiendo algo muy raro. Aquí hay mucha cosa, ¿eh? Buah, tengo que llegar a ti y el problema es que no sé cómo carajo llegar, tío. Espera, espera. Quedamos en el centro, que hay un camino fácil. Esto era por aquí. Por aquí. Tengo tres de oxígeno. ¡Uy! ¡Qué susto, coño! Por aquí salimos. ¿Por qué o tan bien, Agus, tan mal a los demás? Me lo estoy yendo para la nave, ¿eh? Que tengo poco oxígeno, Agus. No sé si tenemos tiempo de ir a la zona secreta esta, ¿eh? Y el Serpi peleando. ¿Pero qué traes? Que trae cosas. ¡Abre, ahí, abre! ¡Abridle! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¿Ven? ¡Danos para arriba! A ver, no ha estado mal. Hay que irse, que nos pilla el toro, ¿eh? Sí, sí. Una estrella. ¿Bajas? ¿Y si no hubo bajas? No, pero pone una estrella, porque una estrella, no lo entiendo. No, pero no se sumaron, ¿no? Sí, mira. Ha dicho que, ha dicho que... Ah, Serapia, zona... Claro, tenemos, cada vez que paramos, es lo que decía lo de los developers, hay que destruir lo de los cuerpos, que es lo que chivata la policía y si no te dice que hemos dado demasiada pruebas y nos van añadiendo las estrellas. Ah, ¿y si pillamos todas las pruebas qué? Si pillamos todas las pruebas no nos da estrellas. Efectivamente, no te da la estrellas. Vale, una cosa, yo escucho a 13 y a Agus como si estuviese a mi lado, ¿podemos reiniciar o algo? Es que es una rayada, ¿eh? ¿Sale bien? ¿Al volumen? ¿Al escape? No, no, pero no es... No, es que yo a ti y a Agus también te oigo como si estuvieses a mi lado todo el rato y a ellos no, tengo que estar cerca suyo, es verdad, es como una rayada rara. Y yo a 13 también, es el único que... Sí. Pues, ¿qué hacemos? Ojo, pastillas. Pastillas. Y más si sale 13. No, no creí, yo creo. A ver, salidos y me quedo yo. Vale. Mejor a rodar. Oh, tengo linterna ahora, qué guapo. Hola, ¿qué tal? Yo he tenido la linterna y ya no tengo, ha desaparecido la linterna que tenía. Nada, te escucho y te lamenta al lado, como antes. Yo también te oigo así todo el rato ahora, igual es porque estamos en la nave, Carola. No, no, igual es porque estamos en la nave, yo también te oigo así ahora. Serpi, yo he tenido la linterna, ¿dónde ha ido? No, 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 porque cuando se mueve Serpi... ¿En tu culo? No. A ti no. Me ha desaparecido, ya no la tengo. Ah, pues... Que la metiste antes del trabajo de ayer. Sí, claro. ¿Cómo? Me la eché antes de entrar, claro. Bueno, pues la liaste. ¿No? Luego. O sea, pues no, debería desaparecer eso, menuda mierda. Bueno. Vamos. Venga, está de piloto yo. Vale, yo estoy en el identificador. Ah, tampoco tengo el soplete, es verdad, teníamos el soplete y ya no está. Bueno. No pasa nada, vale, vale poco de mierda. La mosca, ¿qué es X-1? Banco de peces, banco de peces. ¿Eso es bueno? No. Malo. ¿Y M-1 qué es? Mira al sur, al sur, al sur a tope. Voy. Vale, C-0, a ver si te sale. C-0 son residuos. ¡Bum! ¡K-2! ¡K-2 son policía, policía! Vale, ¿y M-1? Policía. Pues por todo recto, dale como vamos. Al norte. Ah, no, casi. ¿Y esto qué es? ¿T-0? T-0. T-0, un montón de experimentos. Mucha pasta. A la derecha, a la este. Baja el motor, baja el motor. Un poquito. Baja el motor. Ahí, para, 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 Serpi. Izquierda. Y dale un poquito de motor. Derecha. Ahí, vamos bien. Ah, es verdad, no es esto, es verdad. Bueno, era algo. Da igual, por acerca. V5. Ah, pues, eh, al oeste, a tope. ¡Nos chocamos! V5. ¡Nos chocamos! ¡V5 es leviatán! ¡No tenemos más! Pues, esto nos ha metido un trombazo que nos ha quitado orde. No, no, no teníamos nada. Estamos todos gastados. Ya, derecha, 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 derecha. F2 es ballena. Ballena. Para, 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 para ahí. ¿Qué pasa del alto? ¡Mete el moto, mete el moto, mete el moto, mete el moto! Es otro, no es la ballena. ¡Hostia, nos dio otro! ¡Pago en Cristo, un cracker! Para el moto, para el moto, para el moto. Para el sitio. Encazamos. ¿Qué se oye? ¿Qué es eso? Venga. Venga, hay que darse vida, eh, que nos dejamos siempre mucha mierda. Pero es que es complicado pillarlo todo, yo creo. A la zona, la zona del soplete es una fumada, eh. Se nos olvidó comprar el carro. ¡Y bien hecho! Que eso sí que es obligatorio. O sea, yo he perdido el bufú de la mosca de mierda, eh. ¿Qué? ¿No puedo salir? Ah, sí. La basura dejará afuera, sí. Vale. Pues no había soplete, eh. ¿Cómo va el... ¿Cómo va el detector de patas de cuerpo o canola? Oye, ¿la de la mosca qué es? Eso era la linterna. ¿No te la metiste? Sí, pero tenía... La de la mosca. Ah, pues la mosca era el detector de patas de cuerpo. Se lo di a canola. Se lo robó. Por aquí no hay nada, ¿verdad? Hostia, ¿cómo alumbra eso? A ver, dale a la linterna. Hostia, mírame, mírame, mírame. Hostia, es como un foco de cine, cojones. Te oigo, pero bajito. Pues no se conoce. Igual te... ¡Hostia! Mira, 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 mira. Qué bien. Yo he visto aquí estoy. Qué puto asco. Pero no entiendo qué hace con la mosca. ¡Eh, me pita la mosca a tope, eh! Pues algo hay. Eso es que hay partes de cuerpo cerca, vamos. Dale, dale, dale. Acabo de ver. No sé. Tiene muchos tentáculos. ¡No! Hostia, qué mal rollo oír eso, eh. Qué manchita. ¿Por qué me han pintado la de la mosca? Es muy feo. Ayuda, por favor. No subas arriba, no subas arriba, no subas. Vale. Bueno, quiero verlo. Es que quiero verlo ahora porque... Lo has pintado de una manera que me apetece verlo. ¿Es como una estrella del porno japonés? Una estrella del porno japonés. ¡Ah! Qué mal rollo, carajo. ¡Ya se queda mal rollo, sí! Bueno, ya se ha quedado en otra zona. Vamos a mirar por aquí. Ese es un tremendo lío el mapa. Es una locura. ¡Ojo, mira! ¡Ah! ¡Joder! Vamos a ver aquí qué susto de muerte tenemos. ¿Y detrás de quién voy? Hola. Yo. Recuerda que por aquí estaba la estrella del porno. No, no, no era aquí. ¿No? Mierda. Yo también me la he cruzado. No. Yo también le he ido a buscar, quería verlo y no me ha molado. Me ha molado. Yo quiero ver con el bate que ocurre. Es un PP para los edífonos rápidos. ¿Y pierdo lo que llevo en la mano? No. Lo coges y ya está. Ha sonado regular. Pues escúchame. En donde el pulpo quedará algo, pero ya no hay mucha más cosa, ¿eh? Voy a ir para... Creo que voy a ir a peor oxígeno. Es como más fácil que en Lead and Company no perderse. Me da la sensación. Trituro cosas. Eh, nos ha robado cosas el bicho. Aquí no había más cosas. Me da la sensación. Habrá triturado Serpy. Espero que haya triturado Serpy. Ya, igual has perdido vida poco a poco y tienes tiempo de volver igualmente. Oigo a Agus gritar fuerte. Carola. Carola, ¿me oyes como si estuviese a tu lado? Ya sé cómo arreglarlo porque a mí se me ha arreglado Agus. Carola. Carola, ¿me oyes como si estuviese a tu lado? Te escucho, sí. Vale. Para arreglarlo tienes que arreglar tú que yo a Agus lo digo normal ya, ¿vale? Estoy arreglado. Ah. Bueno, es entonces. Yo sé que por aquí no tenemos nada. Ahí hemos bajado ya. Espera la nave, sinceramente. Hay una cuota, a ver. Ah, es esto. Hay que llegar a la línea. ¡Viene la policía! ¡Viene la policía! Han muerto todos. ¿Habéis muerto todos? Sí. Spoiler. Hostia, tres bajas. Pero que se ha matado en la estrella porno. ¿Os ha matado? Es que el problema es que yo no sé qué es lo que coño... Pero que se ha matado en la estrella porno. Hay una cuota aquí, no sé si la habéis visto. No la hemos pillado, ¿eh? ¿Qué cuota? Esta línea de abajo, aquí abajo, esto se va llenando según vas pillando. Y estábamos a la mitad de donde hay que llegar. ¿Compramos un carrito? Yo necesito alguna mejora, no tengo nada, tío. A ver, el car... Tío. Yo tampoco. Perderse ahí abajo, tío. Eso no me ocurre. Hay que ir juntos cogidos de la mano y siguiéndome a mí porque tengo la mosca. La mosca es una chetada como de teta los trozos de los cuerpos que hay que recolectar. Vale, dame a mi linterna. Píllame una linterna o no ahí. Polispol. ¿Qué cojones? Linterna, linterna. ¿Por qué eres Polispol? Ya, parece que esté en el cine, ¿verdad? Ahí lo tienes. Thank you. Carlos, ¿tienes internet tú también? Yo no tengo ni idea de cuenta. Toma. Métete el simpósito. Mueve, no lo pierde. El problema es que no tenemos catálogo de los visos, tío. Está esto, Agus. Sí, pero no funciona. El otro se mueve, eh. Yo creo que todavía no está puesto. Es posible. Venga, vamos al lío. Venga. Escúchame, que esto es... Aquí es la rave. A coger la mejor y a tope canoa. Venga, va. La mosca está chetá, eh. La mosca está chetá. Te seguimos, te seguimos. Ahora te seguimos. Sí. Pues no, corto, corto. Cómo le ha gustado ese gesto, tú. Le ha encantado, eh. ¿Quién está ahí en el carajo este? ¿Qué estoy buscando? El Leviatán. Para la izquierda. A la izquierda, izquierda o tope. A la OPE. Es que va lento, va lentísimo, tío. Dios, nos va a dar, nos va a dar. Mete el moto. No hay dinero, no hay dinero. No pasa nada. Necesitamos la mejora del timón, eh, Serpi. B7, ¿qué es? Y J8. Leviatán. Leviatán. J8. Va bien. Ahí va bien. Malo. Tío. Mira. Delfines. Es una locura como te empatan, tío. Mira. Es por el ruido del motor. Es por el ruido del motor. Es porque voy a... Tenemos la red de delante. Podemos ir ahí y ya está. A todo gas, Hermión. Sigue, sigue. Ahí delante. Vamos, ahí ya está. Vale, paramos. Estamos en el sitio. Vamos. Al Leo. Justo tú. Venga, vámonos. Seguimos a Lagos. Pero es el mismo sitio siempre, joder. Ya, eso es verdad. Cambia por dentro la forma. En el exterior, sí, eso me dio uno. ¿Quién es Lagos? El primero. El rojo. El rojo no es rojo. Ah, no. El blanco. Vale, aquí no pita nada. Aquí tampoco hay nada. Aquí izquierda, aquí izquierda. Aquí a la derecha. Te voy a tener que ver que hay mucha mina, ¿eh? Hay mucha mina. Hostia, no veas bajo tres. ¿Cómo está el asunto? Hostia, es verdad. Mucha mina, literal. Está todo lleno de miñitas. ¡Ah! ¡Dios! ¡Es el que mata de primera! Eh, no, mata de dos, pero es muy rápida. ¡Que se coman las minas! De dos cojones. Hostia, puta. Es que hemos relogeado los dos. ¿Tú has relogeado seguro, Carola? A mí se me ha arreglado Agus al relogear, ¿eh? ¿Y ahora qué, tío? ¿Cómo bajamos? Hay que buscar otro hueco. Voy a subir para arriba. Sí, no podemos. Para ahí no podemos. Vale, voy a salir por arriba. Yo te sigo. En un momento. ¡Hostia, para arriba, para arriba! No, no, métete, métete para abajo. Nos movemos. ¡Ah! ¿Te has comido o no? No, 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 no. No puede pasar, pero no puedo bajar ahora. Ahora es que ya tengo uno. Vale, no puedo bajar Agus. Te espabilas tú ahí, ¿vale? ¿Hay un qué? Pues tienes que bajar a coger uno de los bichos, ¿eh? Uno de los cuerpos. A ver, lo intento. Vale, espera. ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¿Qué tengo que coger? Esto de aquí, la maceta hecha. Hay un pie aquí, tengo un pie. Tiene ojos. La maceta tiene ojos. ¿Dónde está? Ah, no, no la veo, ¿eh? Ah, la veo, la veo. Detrás del viso, detrás del viso. Vale, hay que ir para arriba ahora, Agus. ¿Por qué? Venga, vamos. Yo voy lleno, tengo dos, tengo dos. ¿Tú tienes dos? Yo tengo uno, pero te acompaño para no perdernos. Nah, es fácil, ¿eh? O sea, ahí podemos volver fácil. Tenemos cinco minutos. Me encanta el shift, tío. Se vuelve todo loquita la mosca. ¿Y por aquí, Agus? ¿No hay nada? Ah, no. Ahora, ahora, ahora. Dale, dale, dale. ¡Alejalo! Mira, aquí te voy a meter. ¿Tienes este? Yo. Vale, voy a ir a meterse por ahí. Corre, corre. Mira, atrás, te ven, ven, ven. Por aquí y abajo. ¿Por dónde? Ah, vale, te veo, te veo. Oh, tía, ¿qué mandanga, tú? ¡Mandangón! ¡Wow! ¡Uh, cuantísimos cuerpos inertes! Mirad, a ver si hay algo pequeño. Podemos llevarlo en... He guardado. El pilla del cadáver, sí. Todo gordo, este hay que ver. Es que es todo gordo. Sí, sí. Me he llevado el cuerpo humano este. Hay que hacer otra vuelta. ¡Hostia, la que brichosa! La chupona. Madre mía, vaya nombres. Metele, metele, que malo mío. Metele, metele el puño, que me llenen. Voy, 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 voy. Voy. ¡Le estoy dando! Vale, listo. Ah, bien, eso no te quita. Te quita menos que los otros. Yo no sé dónde he soltado mi cosa. ¿Me tenéis pillado el cuerpo? No, yo he soltado lo mío, no sé dónde está ahora. Aquí, aquí, aquí hay dos. ¿Me ves? ¿Y posi? Es que no puedo pasar. Vale, voy. Ahí, ahí, ahí. Vale, vamos, vamos. Nos vamos a quedar viva. ¡No, me ha comido! Me cago en su madre. Me ha comido, gracias. Vale, pilla. Hostia, es que se ha quedado dentro otra vez, tío. Me cago en su madre, loco. ¿Y esto qué es, Agus? Mira. Está el chorizo aquí. ¡Me cago en tu madre! ¡Eh, Agus, una puerta secreta! ¡Hostia, mirad esto! Mirad esto, hay una sala secreta con un montón de movidas. ¿Qué? ¿238 dónde? Sí, que se está cambiando secreto, 13. Aquí, mira. Hay un cadáver también. ¡Corre, pilla y sortad! ¡Corre, que da tiempo! ¡Hostias! No me jodas. Te ayudo, te ayudo. Pesado el bicho, loco. ¡Hostia, no! También está... ¡Buah, voy a perecer, eh! Nos quedan dos minutos, eh. Ya. Eso sería preocupante. Me está siguiendo el yuppie este. La última prima, vámonos. Allí abajo hay mucha cosa, eh. No es el cuerpo. Ya, pero no hay tiempo. ¿Cómo que no? Sí que hay, sí que hay. No, por aquí no era, ¿no? No era por las minas, ¿no? ¿Era por aquí? Ah, sí, mierda. Un minuto 11, por si no, no sé si tenemos tiempo, en verdad. No, no, hasta ahí, hasta abajo no tenemos tiempo. Vamos, voy al límite, voy al límite. ¡La policía! ¡Le doy, eh! Y dale a la palanca, que es la de... ¡Ada la cañada! ¡Titulo al cuerpo! Y Serpi. ¡Hostia, mucha pasta, ¿no? Hay que sobornar a la poli, eh. Tenemos muchas estrellas. No, 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 aguanta, aguanta, aguanta. ¡Eh, no hemos dejado una parte de cuerpo! Sí, no sé. ¡Ah! Si una es solo una parte del cuerpo, no voy a ir. Mejorando al timón. ¿Qué mejoraría el timón? ¿Esto es B? Ah, vale. Oye, poneros la mosca todo. ¿Cuánto cuesta comprar la puta mosca, tío? Estoy mirando. 130. ¿Qué número es? ¿Qué número es? Yo con 57 y 57. Vale, voy a orinar. Vengo ahora. Venga, no dividimos. ¿Os importa que orine en el propio submarino? Eh, no. Vale, que el agua se lo lleva todo. Hostia, me han robado el módulo, tú. Vale, yo pillo 83. ¿Robarte quién? ¿Quién te ha robado? El señor serpiente ese de mierda. ¿Mejoro la velocidad del escáner? No sé si tendremos pasta para soborrar a la poli, tío. O, en la ciudad, ya no tenemos pasta. O compro el carro. No, el carro, bueno, no sé, la verdad. Aunque el carro tú lo puedes encontrar. Antes no lo hemos encontrado. Qué guapo eso. Te sale de los huevos el gancho. Mirad a Serpi. Hostia, qué guapo. A ver. Te puedes mover también con él. Pacharte. No, no, no. Es que te puedes mover también. Esto es guapo, eh. Ya, con la coña tiene buena pinta, sí. Rayos, sé que he pillado yo. Tampoco te creas tú que parece muy… Bueno. Un mal lío. Si notáis algo más calentito, he sido yo, eh. Mira, mira al Serpi lo que tienen en los huevos. Claro, la te va a gustar. Ya, ya… A ver el huevo de Serpi. A ver la boca. Que no te alejes. Que no te alejes, eh, güey. Le succiona. Le puede succionar. Lo de la cuota no lo entiendo del todo, la verdad. No sé cómo va. Lo primero, una pasadita, recoger y llenar la red este billetito de Free. Se da cuota por… Igual es cuota por nivel 13. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Ahí va. Vamos ahí. Buah, qué bien va ahora el timón, tú. No, no, no metas nada. No, déjalo, güey. Así me da tiempo a ver lo otro. H1 es poli, eh. H1 poli. Creo que es mejor ir en modo sigilo. Viene algo, viene algo, eh. Luego llego. Métele moto a tope, moto a tope, moto a tope, moto a tope. No, 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 sigue, no, sigue. Espérate que viene el bicho detrás, hay que dejarlo atrás. Tenemos raise. Ah, vale, pero me voy al botón ya a correr. Me pongo en el botón. No, no, tira. Todavía no, eh, todavía no. Viene el bicho, viene el bicho. No, no, te lo puedo terminar. Sí. Prena. Ma. Ha trabajado. Lleva Bermudas el Agus. Tengo puesta la música sonáutica de fondo, es increíble. Ah, me lío. ¿En serio? Sí, sí. No es mala esa, eh. Sí, sí, pega guay. Pega guay. ¿Ya tenemos un bicho dando por culo? No, creo que suena de aquí dentro, eh. No es coña. Algo acaba de explotar. A alguien no le veo, creo. La mosca, la mosca a tope, la mosca a tope aquí, eh. Te sigo. Vale, un cuerpo aquí. Es esto que está aquí en el suelo. Vale, guardada, bolsa de sangre. A ver, espérate, subo aquí. Vale, te veo, sí, estoy contigo. Yo también estoy aquí. Subito para arriba, eh. Vale, ¿hay aquí mucha cosa o qué? No sé, a ver, o que alguien se suba a esto y voy con 13 más para abajo todavía. Yo estoy mirando con la mosca también, no veo. Aquí no está cachonda. Aquí, ah, no. Aquí hay un dibujo. ¿Zona secreta? No. No parece... ¿Te pita más la mosca por aquí, Agus? No, mi mosca... Mi mosca está muerta. Vale. No, hay un pie aquí. ¿Lo habéis dejado un pie? ¿Pero quieres parar ya? ¿Con quién hablas? Con una sanguijuela. ¿Me puedes quitar 13? No sé quién está allá, ¿no? Yo, si vienes, ¿dónde estás? Pero para ya. Una, 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 una. Joder, qué cuñazo. Mira, el rayo sí que es bola para ver a los demás, eh. Vale, lo tengo. Tengo una brocheta de ojos. Vale. Aunque tienes cierto alcance. O sea, lo que son los módulos mola porque puedes ver dónde está la persona. Pero está bien. Es más útil, por ejemplo, verloot, supongo, pero vaya. ¿Con quién voy? ¿Qué es, Agus este? Está Serpia aquí abajo, eh, que le veo con el rayos X. Vale, a ver dónde está. Esto, 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 esto de aquí. No te veo con rayos X, Serpia. No, estás aquí. Hola, Serpia, habla. No, estoy con Carola. Ah, vale, te veo, Serpia. Hostia, cómo voy para allá, tú. Pero, ¿quién está FK? Serpi? No, 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 no me ha escuchado, eh. No, este es Carola, este es Carola. Yo no soy K, yo no soy, eh. Tú no eres Carola. Yo no soy Carola. I am not Carola. Carola, who's that? Not me. Yo creo que aquí no hemos estado, sí. Aquí sí que hemos estado, sí. Habla, Paco. Oigo algún bicho raro. Tenemos la cuota. Tenemos la cuota. Vale. Tres minutos tenemos. Tres minutos para acá. Acá todavía mandan, go. No hay ni mierdas aquí, hombre. Ya hay, cojones, ya hay. El resto es de F. Es material biológico. Pilla lo importantísimo eso. Creo que aquí no hay nada, eh. Hostia, ¿qué es esto? Naruto. Venga, busca, busca, busca. Dale. Creo que el mismo bicho se muere. Bueno. Mira, ¿ves la cuota? Hemos pillado el doble. El doble, el doble. El doble, el doble. ¿Habes visto que abajo hay un cine, tío? Está aquí, Agus. Mételo en una hostia, hijo de puta. Cierra, cierra. Vámonos. Ven aquí, pícaro. Ahí, chúpame, chúpame. Ahí, chúpame, chúpame. 6,80. Gran trabajo, sí señor. En cuestión de minutos. Es que primero fasbofobia, luego letalcompa. Y ahora esto, increíble. Y haremos ricos a los devs también, probablemente. También haremos ricos a los devs, sí. Ay, me queda una brocheta aquí, tú. Bueno, hasta luego. Y hasta aquí, gente. Si os ha gustado, dejad un buen like, ya lo sabéis. Si os gustaría ver más, decídmelo. Que yo creo que podría haber algún otro vídeo. Es posible, no lo sé. También dependerá de cuánto os haya gustado o cuánto no. Pero bueno, pues hasta aquí. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente. Gracias, amigos.